El alcalde ha visitado estas obras junto a Mari Carmen de España. Dentro de una semana estas obras estarán terminadas y en octubre el Tossal Lab, sede principal del Lab Alicante Futura, será una realidad. La Edil de Empleo ha explicado la razón de ser de este nuevo espacio. Que bueno, pues acogerá todos aquellos programas que sirvan para impulso del emprendimiento local, sobre todo, para todas aquellas personas que tienen una idea de negocio innovadora y no tienen las herramientas necesarias para poder llevarlos adelante, pues el ayuntamiento a través de esa estrategia Alicante Futura, pues pone en sus manos tanto los espacios como las herramientas y los profesionales. Marcala ha destacado la gran cantidad de talento que hay en Alicante y la oportunidad que se ofrece a las empresas para captarlo, un espacio adaptado a los tiempos actuales. Estos espacios están para eso, adaptados a las exigencias del tipo de usuario, pues gente joven, con buena accesibilidad, con aprovechamiento de los interiores, pero también de los exteriores, en fin, un pasito más. La inversión de este espacio supera los 112.000 euros y se une a otros distribuidos por toda la ciudad y con los que está conectado en la red Alicante Futura. Gracias.